y tenemos una cañita especial drossot de forrey del modelo warrior es una caña súper súper ligera como ya lo he dicho en otras ocasiones no es muy flexible y bueno la verdad es que súper ligerita desde 4 a 17 gramos vale y es especial especial drossot viene con el mango de los mangos de eva aquí traen poquito de corcho igual es una empuñadura bastante cómoda y es una caña pues muy ligera la verdad súper ligera acompañamos con un carrete también de forrey el trim x el modelo 1000 la verdad que nosotros bueno nos gusta gente que usa 2000 y lo demás yo con el mismo apaño bastante bien y hace un equipo muy bastante ligero este modelo de caña viene en dos en dos tramitos vale para cuando la queráis transportar y demás que no que no tengáis problema pero vamos luego una vez que queda que queda montada no pierde sensibilidad ninguna no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!